Bórrenme mi hijo esa foto ¿Te la borramos? ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¿Pero por qué? Es brujoso de verdad Aquí está la foto mire Si veo no se ve guapo ¡Oh my god! A ver bórrenme esa foto porque si no yo te puedo te despediré Porque ahorita usted sabe ¿Pero por qué? Solo una No, no Bórrame esa foto Bórrame, bórrame esa foto No, pero si no va No, bórrenme esa foto Ya, ya vio la foto ¿Y qué es eso? Soy autoridad de la de aquí del municipio Pero, pero... ¡Tengo miedo! Bórrenme esa foto No quiero saber nada No Bórrenme esa foto ¿Será? Bórrenme esa foto Bórrenme esa foto Antes que llame Lola ¿A quién me va? Allá a los comisarios ¿A Lola? ¡Oh my god! Bórrenme esa foto ¿Se la borramos? Ya, 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 ya Se la vamos a borrar ya Ahí está Ahí está aquí también Ya Cuando usted quiere tomar una foto Primero pida permiso ¿Eh? Ahí, ahí sí Borre, borre, borre Por mí como no es muy guapo Borre, compa, borre No me voy a hacer Hermoso ¿Cuál es la situación de ustedes? ¿Por qué andan tomando fotos? ¿Quién es? Ya, ya, ya Estos son, estos son Ya, ya, ya Se la va a eliminar Ya, ya, ya Se la va a eliminar Ahí está eliminada Ahí está eliminada Borre, borre, borre Ya está todo eliminado, ¿verdad? ¿Por qué están haciendo ustedes eso? Esto es una pequeña broma A ver, si sale un guapo Otra, 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 otra Otra, otra, otra ¿Verdad? Bueno, el jefe, el jefe, el jefe O sea, que sí es guapo Pero saque esa mochila de ahí No, saquela de ahí No, saquela de ahí A ver O sea, que guapo ese deseo, hombre ¿Cuándo viene aquí? Ven acá Venga, no se va ¿Por qué se va? Venga 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 Hagamos el negocio nosotros todos Ya Hagamos el negocio Ya Cuadremos la vuelta ¿Cómo va la vuelta? Toma una foto Espérame, espérame Espérame, espérame Están corriendo ¿Por qué están corriendo? ¿Por qué se fueron? Espérame, espérame, espérame La última La última La última ¿Qué se hicieron esos, hombre? A ver, a ver, a ver ¿Qué se van a decir? ¿Qué se hicieron? Te fueron esos, hombre Se hicieron un poco más dentro ¿Vas? Una cefe, una cefe Venimos guapos La industria La industria La industria A ver, a ver, a ver ¡Gracias!